La cartelera teatral Que huele la gente a comprar las entradas, en definitiva Bueno, hablemos de esta obra que, a ver, el título evidencia que estamos hablando de violencia de género ¿A partir de qué hecho o simplemente de una temática general es que decidiste escribir esta obra? En realidad en Teatro Metro, en el área que a mí me compete, es poder hacer teatro de conciencia Es acercarnos un poco a la sociedad, desde un lado mucho más humano, desde un lado mucho más de empatía Y la mayor realidad que vive la gente es de lo que no se habla Entonces consideramos tanto que la violencia de género, como las adicciones, como las fragilidades, como el bullying Eran temas para poder plantearlos Y desde ahí hicimos varias entrevistas, escuché historias, conocí, me interioricé Y ahí se crean y un golpe más, con diferentes tipos de relatos sobre violencia Que está violencia financiera, que protagoniza Janina Está también violencia física, violencia psicológica También tenemos violencia por condición sexual Hay el relato de un papá con un hijo Ahí planteamos la homofobia como violencia Son estructuras de narración en primera persona, hay interacción entre el elenco Hay interacción, hay, aparte hay acompañamiento vocal, también hay danza Es una fusión en realidad de todas las artes Consideramos que cualquier arte es un canal de sensibilización Janina, tú sos una artista sumamente versátil Tanto en el terreno de la música, del baile, de la comedia Esto me imagino que supuso un desafío particular Sin duda, sin duda, de hecho recordaba cuando habíamos hecho en su momento nosotros Una nota para acá, para Buendía, un mano a mano Y hablábamos del desafío que había sido para mí Interpretar el rol de Rosalía en aquel zainete Con los hermanos Novo Bueno, esto es un desafío nuevamente diferente Tengo que encarar un drama Desde un rol que ni siquiera tenía idea cómo encarar Por lo cual me comuniqué justamente con una de las mujeres de negro Y le pedí que me empapara un poco de cómo había sido su experiencia Para ver cómo encarar a una mujer que sufriera violencia Porque, bueno, no sabía cómo hacerlo Y ese relato me ayudó un montón A construir el personaje También con las indicaciones de Wash como director Y sí, es un gran desafío Nunca había estado arriba de un escenario desde ese lugar Bueno, viste que también, un poco a partir de lo que contaba Wash Violencia se puede sufrir como a muchos niveles Capaz que no directamente del personaje que interpretás Pero sí seguramente has tenido que lidiar Y capaz que vos encontraste también en el registro de Janina Cosas para poder vincularte con ese personaje Me costó bastante Porque me costó bastante Realmente no vi ningún punto en común con mi experiencia de vida Entonces eso es lo que hizo aún más difícil el hecho de crearlo Pero cero, ¿eh? Cero No tiene absolutamente nada que ver a mí este personaje que se llama Carla Y bueno, y la pareja de ella tampoco a nadie parecido en mi historia Sí, bueno, es el juego de la actuación Claro Que va a ser presente Por eso desafío Y va a ser sin duda movilizante también para el público Que además se va a ver reflejado sin duda Lo que tiene esta obra es eso, ¿no? Que es muy tuya, muy mía, muy de ella Y que capaz que no la viste en primera persona Pero la vivió una amiga Eso sí, claro Entonces ahí vos te vas relacionando con la historia, ¿viste? En el caso de Janina, que es violencia financiera Lo que plantea Que es cuando el hombre recibe placer del pedido de su esposa Para ir a comprar algo Eso de voy al almacén y me guardo de los pesitos Pero esto es en alta gama Porque ella representa a una mujer de la alta sociedad Entonces ahí vemos como él tiene también cierto morbo Y el disfrute del hombre Del pedido de la mujer, la dependencia, ¿no? Claro, es generar poder a través de esa... Exactamente, ¿no? Y bueno, desde ese lado queremos educar Vemos que el teatro en realidad debe tener esa herramienta Vamos a recordar a la gente Cómo puede hacer para hacerse con las entradas Para el estreno que será mañana a 21 horas El estreno, mirá, están las dos funciones agotadas 17 días, perdón, mañana y 17 Y el 23 y 31 tiene media sala Y las pueden retirar por boletería de teatro Perfecto, bueno, perfecto Así que ya lo saben Vayan a buscar su entrada Asegúrense su lugar para esas dos últimas funciones de agosto Ni un golpe más con la dirección de Washington Y la actuación, entre otras, de nuestra compañera Janina Silva Muchas gracias a ustedes Por esta visita y éxitos con todo mañana Muchas gracias Ni un golpe más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.